Dios te ama y Dios te bendice y a esta hora yo le doy gracias a él por tu vida y a esta hora yo le doy gracias a él por todas las bendiciones que está derramando en tu corazón que está derramando en tu vida lo alabo y lo bendigo por cada uno de ustedes lo alabo y lo bendigo porque sé que él los ama y que quiere que cada uno de ustedes sean felices me da gusto saber que están luchando saber que se están esforzando por alcanzar esa meta ese objetivo que se han propuesto la vida no es fácil la vida exige lucha exige esfuerzo exige dar lo mejor de uno exige dar la batalla la vida nos exige que cada uno de nosotros sea capaz de dar todo de sí para lograr el objetivo bendigo a todos los que hoy están sonrientes porque les ha ido bien porque las cosas han funcionado porque su familia está bien porque el trabajo va bien a todos ustedes los bendigo y le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes pero también bendigo aquellos que están pasando por momentos difíciles aquellos que están pasando por noches oscuras aquellos que están viviendo situaciones complejas de dolor de enfermedad de pobreza de ruptura familiar y están sintiendo tú sabes la finitud humana a ustedes los bendigo y declaro en el nombre del Señor con el poder del Señor que todo va a pasar y que ustedes van a salir fortalecidos de esa experiencia difícil que tiene me da gusto de verdad conversar con ustedes dialogar con ustedes e iniciar este día convencido del amor de Dios convencidos de que él no nos abandona nunca hemos estado reflexionando desde el miércoles en torno al salmo 50 o 51 según sea la nomenclatura es el salmo que conocemos con el nombre del miserere el primer día miramos los versículos 2 y 3 y hay en los versículos 2 y 3 miramos de alguna manera como este hermano con tranquilidad confiesa su pecado y pide perdón por su pecado luego nosotros miramos el versículo 5 al versículo 7 y ahí miramos exactamente cómo que hacía para confesar cómo confesaba su pecado y hoy quiero leer con ustedes el 8 quiero leer el versículo 8 y si Dios nos permite leer algunos otros versos más el versículo 8 dice tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior aquí la sabiduría la sinceridad emet que debe ser manifestada por el orante es ocasión para una sustitución si es verdad que el corazón humano alberga esa inclinación para el mal también es verdad que Dios puede dar esa sabiduría que orienta el corazón humano y lo hace vivir de una manera nueva por eso el orante se expresa porque entiende que ante Dios se puede abrir el corazón porque Dios es sabio y siendo sabio ayuda al corazón para que busque el amor de Dios que interesante esto nosotros no podemos orar con mentiras nosotros no podemos orar con diciendo cosas que no son bueno señor te pido perdón pero verdad es que yo no hice nada la verdad que yo era muy bueno si oramos aquí así que sentido tiene si oramos así que sentido tiene yo creo que lo importante y lo valioso es que nosotros entendamos que el Dios de la vida en de nuestro corazón y como un maestro interior actúa en él si tú le muestras lo que hay en tu corazón de verdad él actuará y te ayudará a que tú estés bien él actuará y te ayudará a que tú vivas de manera plena de manera dichosa vivas con alegría vivas con gozo vivas con su bendición ahora si tú ahora si tú por esas cosas de la vida por esas circunstancias de la vida no le muestras lo que hay en tu corazón como puede actuar él como un verdadero maestro interior como lo primero es emet, emet sinceridad reconoce ante Dios ante Dios tu pecado tu situación miremos ahora el versículo 9 al versículo 11 veamos que dice el salmo allí es la invocación a la purificación propiamente es una invocación a la purificación si te das cuenta está relacionado directamente con los versículos 3 y 4 casi que se repiten los mismos verbos el hisopo es un pariente del orégano una planta acromática conocida por sus propiedades esterilizantes funcionaba como aspersorio en los casos de lepra y en los sacrificios respiratorios entonces volvemos a encontrarnos también con la purificación esterilizado se usaba como en caso de la lepra para esterilizar en caso de los sacrificios para esterilizar aún está mencionado también en la alianza del Sinaí para esterilizar si te das cuenta lo que está hablando es de purificación de lavarnos de limpiarnos de quitarnos la mácula de quitarnos la huella que el pecado ha dejado en nosotros la mácula y la huella que el pecado ha dejado en nuestro corazón el valor del hisopo y su función propiciatoria se atestigua también en el rito del Cordero Pascual en el que se asperjan los vinteles de los hebreos con la sangre ahí también el mismo sentido con ese con el hisopo se asperjan los vinteles de la casa en la fiesta del Cordero Pascual si te das cuenta el otro elemento que implica purificación que implica catarsis es la nieve cuya referencia más directa está en Isaías capítulo 1 versículo 18 venid pues y disputemos dice el Señor así fuesen vuestros pecados como carmesí cual lana quedarán cual lana quedarán si así fuesen rojos como el carmesí cual la nieve blancos quedarán si te das cuenta es la misma imagen de la idea del hisopo que esteriliza y que purifica pero es una imagen casi que poética y que está referida a Isaías 1.18 para dejarnos claro que el perdón del Señor nos libera de todos nos quita toda mancha nos quita toda mácula quedamos blancos como la nieve totalmente blancos como la nieve si ves entonces el sentido de este versículo 9 es claro de la opacidad y de la suciedad del pecado pasamos a la blancura reluciente que el perdón que la misericordia nos regala ahora esto no lo debemos olvidar nosotros porque muchas veces pedimos perdón y todavía seguimos creyendo que hay una mancha por allí y todavía seguimos creyendo que hay una mácula por allí mucha gente se confiesa recibe la absolución en el sacramento de la penitencia y todavía sigue creyendo que hombre no es que y vuelve a confesarse y vuelve a decir ese pecado como si dudara de que Dios lo deja blanco como la nieve el versículo 10 dice algo hermoso anúnciame el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas de alguna manera el autor del texto tiene miedo del castigo por el pecado en el fondo lo que le está diciendo el Señor no me castigues nosotros ya desde la experiencia de la misericordia expresada plenamente en Jesús entendemos que ese castigo no existe pero ellos que están en ese proceso progresivo de captación de la verdad de salvación entienden que hay todavía la posibilidad entienden que hay la posibilidad de ser castigado entonces lo que él pide en el fondo con esas dos imágenes que llegue tu alegría que quites tú la mirada de mis culpas es Señor no me castigues Señor no me castigues olvida mi falta olvida mi pecado olvida que te he fallado olvida que no hice lo que tú querías olvida que no me comporté como tú realmente lo esperabas de mí perdóname Señor perdóname porque no he vivido como debiera vivir si el pecado hace del hombre un esqueleto el perdón lo rellena de carne hermosa imagen verdad si el pecado hace del hombre un esqueleto el perdón lo rellena de carne por eso se retira la petición de misericordia que impregna esta primera parte del salmo pide a Dios misericordia después de haber manifestado las propias culpas sigue pidiendo a Dios que no tenga en cuenta su pecado no tengas en cuenta mi pecado perdón purifica limpia que no quede residuos de mi falla en mi vida que yo esté plenamente para ti que yo sea plenamente tuyo y viva alabándote y viva bendiciéndote y viva contigo todos los días de mi vida es emocionante no olvidarlo es emocionante tenerlo presente y vivir con él siempre en amor y vivir con él a plenitud tomemos los textos que se nos regalan para este día tomemos la carta del apóstol santiago capítulo 5 del versículo 9 al versículo 12 no se quejen hermanos unos de otros para no ser condenados miren que el juez está ya a la puerta tomen hermanos como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor llamamos dichosos a los que tuvieron constancia han oído ponderar la paciencia de Job y conocen el fin que le otorgó el Señor porque el Señor es compasivo y misericordioso pero ante todo hermanos míos no juren ni por el cielo ni por la tierra ni pronuncien ningún otro juramento su sí sea un sí y su no un no para no exponerse a ser juzgados palabra de Dios si te das cuenta después de la crítica fuerte que hizo ayer a los ricos y a las maneras como algunos se enriquece Santiago se dirige ahora a los pobres a esos que son víctimas de los anteriores y que él llama con afecto hermanos y que les pide que tengan como ejemplo a los profetas los invita a ser pacientes a ser constantes sin perder nunca la esperanza de Dios les deja claro a estos hombres que no vale la pena amargarse que no vale la pena vivir quejándose constantemente que no vale la pena vivir en luchas constantes lo importante y él los deja claro es que ellos sean capaces de vivir como los profetas con paciencia y con constancia ahora les hace una segunda reflexión les invita a ser claros y sinceros al hablar a no necesitar juramentos a no necesitar actos solemnes para que los demás le crean a decir la verdad siempre de tal manera que quien se relacione con ellos sepa quienes son que quieren y que dicen cuan importante es tener claro cuan importante es tener claro que nosotros no vivimos para engañar y para mentir sino para ser quienes somos no hay necesidad de juzgar de jurar no hay necesidad de andar diciendo te lo juro te lo juro no hay necesidad tú eres una persona clara que miras a los ojos y dices la verdad siempre tomemos el evangelio tomemos el evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 1 al versículo 12 Marcos capítulo 10 versículo 1 al versículo 12 Jesús Jesús se marchó a Judea y atrás Jordania otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según costumbre les enseñaba se acercaban unos fariseos y preguntaron para ponerlo a prueba ¿les lícito a un hombre divorciarse de su mujer? él les replicó ¿qué les ha mandado Moisés? contestaron Moisés Moisés permitió divorciarse dándoles a la mujer un acto de repudio Jesús le dijo por la terquedad de ustedes dejó escrito Moisés este precepto al principio de la creación los creó hombre y mujer por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne de modo que ya no son dos sino una sola carne lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre en casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre el mismo tema él les dijo si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro comete adulterio palabra del Señor el evangelio nos plantea el matrimonio y nos plantea como unos fariseos de esos que son esclavos de las normas pero que también las utilizan muchas veces para su propia convivencia van a hacer caer a Jesús o intentan hacer caer a Jesús le hacen preguntas capciosas y la pregunta tiene que ver con la ley de Moisés oye si tú te das cuenta Jesús les deja claro cuál fue la razón por la que Moisés estableció ese precepto y fue la terquedad de los hombres pero deja claro también que no es así al inicio de la creación que no era así al inicio de la creación es decir tengo claro que Dios quiere que el hombre y la mujer se amen para siempre tengo claro que Dios quiere que el hombre y la mujer vivan para siempre por eso creo que no se puede confundir enamoramiento con amor porque si tú confundes enamoramiento con amor lo único que logras si tú confundes enamoramiento con amor lo único que logras es tener una relación pasajera y efímera como son pasajeras y efímeras las emociones el matrimonio es para siempre y lo y el ideal es ese el ideal es un matrimonio para siempre el ideal no es el divorcio con todo respeto los hombres y mujeres no se casan para divorciarse se casan para vivir amándose el resto de la vida no se casan para divorciarse se casan para vivir amándose el resto de la vida lo que Dios quiere es eso lo que Dios nos pide es vivir de esa manera por eso antes de tomar esa decisión desen cuenta si se aman de verdad disiernan bien todo lo correspondiente a su vida por eso escribí el libro si estás enamorado no te cases y si estás casado sigue amando porque creo que la única razón para estar unidos es el amor verdadero no el enamoramiento no cualquiera de esas emociones que uno siente sino el ser capaz de amar con todas las fuerzas del corazón y con todas las fuerzas del ser oremos oh Dios santifica nuestras vidas y protege nuestros hogares fortalece a cada miembro de nuestra familia que aprendamos juntos el valor del respeto el valor de la solidaridad y el valor del perdón que lo más grande que podamos hacer sea amarnos y respetarnos los unos a los otros Señor que esa sea nuestra ley que esa sea la ley del amor y que esa sea la ley que muestre que somos tuyos plenamente bendícenos hoy en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén y amén tarea esforzarnos por amar en sinceridad tarea esforzarnos por amar en sinceridad amén amén amén